Mi conciencia, como mi voz, viene de la infinidad de los mundos. Es la infinidad. No te alajudices esa conciencia. Al reconocer la conciencia en forma de seguridad, y tú reconoces esa conciencia en ti como una infinidad, todo se convierte en ofrenda a Brahman. Es decir, todo lo que ves como realidad, relata a ti que conciencia en Brahman. Entiendes que desaparezca, ¿no? Sin volver a preguntar. Bueno, aquí, lo que quiero remarcar es que cualquier aspecto de este cuerpo tiene la infinidad de los mundos y no me pertenece. Ni es esa infinidad. Mi mente también. Teniendo en cuenta que nosotros aquí, en esta casa, hacemos diferencia entre la mente, la mente que sirve al cuerpo, y la mente profunda es capaz de captar esa no sé qué. Pues bien, todas las facultades están en ese nivel de profundidad y están haciendo presente el misterio del mundo. Y vuelvo a preguntar. ¿Quién habla? ¿Eres tú el que habla? En realidad, la palabra pertenece al espacio. Y tú estás más allá del espacio. ¿Quién habla? Ahora no es, no se refiere solo al habla, sino a quién habla, ¿no? ¿Eres tú el que habla? ¿Has pensado nunca que este cerebro, esta complejidad, que el miedo, el miedo y el marismo no tiene nada que ver conmigo? Es, es la inmensidad. Viene de ahí, y es eso de ahí. Mi gurú solía decir que no importa tu edad, eres solo un niño. El cuerpo envejece. Sin embargo, la consciencia está siempre en el momento presente. En todo momento, es un recién nacido. Siempre está acercándose por primera vez con ese misterio. ¿Qué chungo eso? ¿Cómo? Qué chungo. Y es verdad, ¿no? Sí, realmente. Tú eres capaz de reconocer ese misterio y cada día estás naciendo. Hay tantos tipos de prácticas espirituales en el mundo. Hacer milagros después de conseguir poderes espirituales es también un tipo de aprendizaje. Yo evité meterme en esto. Solo estudié la naturaleza del yo, según lo enseñó mi gurú. Si lo comparamos con la realización del yo supremo, todo lo demás carece de sentido. Sin fe en el gurú, vagabundearás de acá para allá, viendo a varios maestros y lugares sagrados. Siguiendo la palabra del gurú, no es necesario ir a lugar alguno. Aquí habla de la palabra del gurú, pero la realidad es, no es nada doctrinal, ni ninguna enseñanza. Es que en él ves ese no sé qué. En él ves, y eso te guía. Es que hay muchas maneras de hacer este camino de prácticas espirituales. Incluso buscar, como diría, efectos paranormales. Él no se mete por ahí. Lo que hace es enfrentar y analizar la realización del yo supremo. La realidad es muy bonita la imagen que entra de este hombre que llama a la dimensión absoluta Dios supremo. Se llama yo. El misterio de los mundos es yo. Este no es un creyente, pero el misterio de los mundos es ese no sé qué. Lo reconoce como un yo, un yo supremo. Pues realizar ese yo supremo que es lo que soy y eso eso es lo único, lo demás carente de sentidos. Sin haber visto en él, en alguien que será tu gurú esa dimensión absoluta, no irás a ninguna parte. Eras para aquí, para allá, y tanto, pero no irás a ninguna parte. En cambio, siguiendo la palabra del gurú, es decir, lo que él transmite, aguándonos sin hablar. Entonces, te quedas orientado. Es muy interesante, ¿no? Unidad de comentarios, por favor, enrolaros en el pensamiento. En el gurú, siempre debemos entender como una persona externa o podemos interesarlo como un estado interior. Eso es lo que ellos en el gurú, pero siempre debemos ser una persona externa. Si a ti no te hablo en esa dimensión absoluta, un intento, que está tan absorto en su vida cotidiana, que no lo reconoce. no se te ocurre que pueda estar ahí beneficiable. El gurú con su actitud, con sus palabras, te hace ver que existe esa dimensión. entonces tienes guía. Aquí no solo las enseñanzas de él, sino una teoría de él o las palabras de él, sino el haberte puesto delante de ti esa dimensión absoluta. Esto es muy importante y no se depende de nadie. Una vez que el gurú te ha abierto la vela de la voz y a de hacerles orientación y eso que el gurú te muestra fuera dentro tuyo funciona como un gurú interno pensar el gurú porque lo has visto hacerlo es reconocerse y aquí me inspira hacerlo es reconocerse ¿por qué le cregué esta tan luna y todo esto? No, no, sino no, con duda porque convirtió en parte también hay gente en la iglesia que convirtió esa sutilidad de seguir eso que no puedes nombrar lo digo a unas doctrinas y con eso he dicho un pacto con el poder ahora lo has dicho una vez pero lo puedo no sé qué piensas si vas dubtando bien eso ¿por qué? no sé escucha tu santo escucha tu tu vida interna queda eso aquí no aquí no bueno pero no solo ella tengo un pacto de palabra pero todo no no si no pregunto si no pregunto pues em quedo sense saber el que penso y a lo mejor no no creo lo que diu ella tampoco pero no no de la 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 meditación 11 vamos a empezar la meditación la conciencia puede observar tan solo lo que se transforma lo que es eterno la conciencia no puede observarlo por tanto eso no puede ser conocido el concepto yo soy pulano no puede ser permanente quien llega a saber esto está en la eternidad los conceptos y los deseos aparecen junto con el cuerpo y desaparecen también con el cuerpo. Todo lo que uno sabe son conceptos. No importa que persona tan grande e inteligente sea el conocedor de Dios, lo que está enseñando aún son conceptos que le resultan gratificantes. Bueno, vamos a terminar. ¿Esa conciencia? ¿Cómo hay que entenderla? Es en minúscula. En el contexto es de saber si se está refiriendo a la conciencia del cuerpo a la conciencia que viene del misterio. Pero ahora se habla de la conciencia del yo corporal. Puede observar solo lo que se transforma. Los animales, de hecho los bichos sí están y se entera. A nosotros nos pasa igual. Si no hay alguien que nos ponga adelante esa dimensión, ni nos enteramos. No? Home, si buscas, sí. Maria, si buscas es que et vols entrar a dalt. Però és que ja te l'han posat. No, no. És que m'entén. En el sentit que se figuer no queda el coneixement. I si buscas, no sé si ho trobaràs, però avui o menos fas el sol. És que si buscas no trobaràs res. No, és que el buscà crea és dualitat. No és dual, no vols. 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 El concepto yo soy judano no puede ser permanente. No. La afirmación siguiente es curiosa. Quien llega a saber esto, que no soy permanente, está en la eternidad. Se sitúa fuera del tiempo de alguna manera. La frase siguiente son importantes. Los conceptos y los deseos aparecen juntos con el cuerpo y desaparecen con el cuerpo. O sea, le llama conceptos, pero nosotros le diríamos las modelaciones que el animal hace y los deseos que el animal tiene aparecen juntos y desaparecen juntos. Todo lo que uno sabe son conceptos. Son concepciones suyas. Son modelaciones suyas. No lo que sabemos, menos cuando conocemos eso que no se puede decir que no conocemos. Son conceptos, no conceptos en sentido técnico en comparación de símbolos, sino concepciones del animal viviente para sobrevivir. Lo que nosotros llamamos modelaciones. no importa qué persona tan grande e inteligente sea, si es un personaje, sea el conocedor del yo. Mientras enseña, si no muestra, si no se muestra como un gurú, enseña conceptos. ¿Quién se muestra que es gurú, vols dir? Si no, a ti no te... Como si no lo reconoces. Si no lo reconoces como gurú, estás aprendiendo solo conceptos, representaciones humanas que pueden ser ratificantes en el sentido y que hacen una explicación de la realidad, etcétera. pero es digna de ser meditada esta explicación. Todo lo que conocemos es solo conceptos y conceptos. Concepciones. Lo otro, tenemos noticias, pero conocerlo, conocerlo, no lo conocemos. cuando empleas la palabra el que es buscador y dices que es dual, una persona debe empezar a buscar, buscar en el sentido no de gratar, de ir encontrando. Por tanto, aunque es dual, te lleva a no dual. Y mira, si yo, eso, si no hay alguien que te ponga adelante la no dual, no lo encontrarás. No lo encontrarás. ¿Por qué no lo encontrarás? Porque tú, en cuanto tú te sientes, tú buscas solo conceptos, es decir, cosas concebidas humanas. No atinarás a poder buscar algo que no sea concepción humana. No atinarás. Buscamos seguridad, diga tú. Eso no es. No, 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 no. Seguretat, todo lo que buscamos. Pero lo cierto es que mientras tú busques, buscas concepciones, conocimientos que pueda el yo reconocer. Si tienes que para reconocer, tiene que parecerte a ti esa dimensión, lo oscuro de lo oscuro, pero reconocible, y entonces eso te orienta a ti y te aparta de una búsqueda que no lleva ninguna partida. ¿Puedo decirte entonces que tienes una intuición que tienes intuición y esa intuición te pone en marcha? No sabía yo si se puede llamar intuición, que es más sutil que intuición, es más sutil que intuición. tú cuando ves una obra de arte te dices he tenido intuición de su significado, de lo que quiere decir. No, no es intuición, es algo distinto, porque para que sea intuición tendría que ser reconocible como objeto y ahí no hay ningún objeto, por tanto la intuición como parte del sistema de conocer que un animal lingüístico no 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 puede captar eso. No se puede. Lo que captas es a ver si me acuerdo la expresión de la Juan de la Cruz que hemos visto estamos no sé qué que quedaba buciendo. Sí, no sé qué o con arrimo y sin arrimo. No, pero eso es la típica. no sé qué Uy, ah, para captar el todo que más suerte. No, no era esto. No, no era el último. El último era la subida al monte este, ¿no? Sí. O la anterior no está sin ser, ¿no? No, pero el segundo. Pero sí, el centro lo va a repetir. Así, algo que te encuentras por ventura. Sí. Algo que sé que presenta y dice por ventura. no ha habido no ha habido ningún trabajo mío ni mi capacidad de buscar ni mi capacidad de razonar que me puede llevar ahí, sino que lo encuentro por ventura. El encontrarlo por ventura que es dado de gratuidad no excluye que en mi buscar algo que intuyo que no sé qué es en este intuir que no sé qué es me puede venir por ventura algo. Pero no es causa afecta. Es algo que te sorprende que buscabas por un sitio si quieres pero te sorprende algo que no buscabas en ese sitio y que me encuentro y que no buscaba. Te lo diré conceptualmente. Tú cuando buscas tú me refiero. Sí. o sea no soy fulano de tal tú cuando buscas como que el mundo para ti es una modelación buscas una modelación es decir estás buscando esa dimensión absoluta como un Dios algo representable algo que de alguna manera puedes adquirir. Resulta que la dimensión absoluta no tiene nada que ver con eso. Correcto. Por tanto ya puedes no buscan ya. No, no. Puedes buscar hasta que no se presente eso de ahora. Pero esto que se te puede presentar no es fruto de tu búsqueda. En tu búsqueda hay algo que te desbanca de que me pasa de ahora. Entonces ya. En ese sentido hablo yo. Bueno, entonces la dichosa aventura has tenido antes ¿no? has tenido antes de que buscaras. Es que si tú buscas es que esta aventura la tenemos todos antes busques o no la busques. No. No es cierto. La tenemos de manera que desencadene en ti el movimiento hacia esa dimensión absoluta y representable no la tenemos. Si no la necesidad teníamos los grandes maestros de la historia no necesitaríamos un Buda o Jesús no lo necesitamos y no lo necesitamos. Y fíjate esto es muy importante para desprenderse de las posibilidades del ego. El ego no tiene el ego es un paquete de deseos temores y expectativas. Eso es el ego. Ese paquete hace una representación de lo que él puede conocer de acuerdo a sus deseos temores y expectativas. Por tanto está encostrado. Está encostrado. Si aunque todo toda esa realidad que vive él como su realidad es la dimensión absoluta pero no la reconoce porque la dimensión absoluta no es ninguna formación de un ego tanto hasta que dentro de su cápsula no aparece alguien que te la presente no sales. No sales. Entonces si hacemos genealogía ¿quién fue el primero que tuvo esa experiencia? ¿Qué contestación te voy a dar? No, no, no. No quiero decir que podemos tal vez sin esperar el espejo que uno le saca le salga su propio No. Lo que enseñan los maestros lo siento pero no. Lo que enseñan los maestros con esto estoy de acuerdo lo que sea si agota solo los maestros Oh ya me explicarás esto esto sí se agota solo los maestros porque si no te lo ponen delante no no puedes salir Juan Matos y tiene tiene una imagen muy bonita dice que todo humano está envuelto en una burbuja y lo que ve en la burbuja es lo que él proyecta por tanto si no hay alguien que le pegue un porrazo esa burbuja no sale ¿cuál es el primero? pues seguramente habrá muchos primeros seguramente habrá además de los grandes pequeños que han sido capaces de reconocer eso que se presenta pero la afirmación de esta gente si no te lo presentan como una dichosa aventura no sabes no sabes nadie sabe esa afirmación del burbuja también muy interesante solo hombres salgan hombres solo hombres salgan hombres solo desde hombres que sacan de ahí no que tenía un dios ni un consejo que tienes un cataclismo sino que un hombre te pone ahí está ¿lo ves? ¿y qué hace que que uno se le presente en esa comunidad en esa responsabilidad porque uno si otro no pues si no hay manera de saber cómo yo puedo saber de mi burbuja tampoco hay manera de saber cómo responden las diversas burbujas a la apariencia las religiones dicen predestinación elección pero estos son son representantes es como ella siempre me cuenta de cómo llegó a ti ¿no? no lo sé y me parece interesante ella estaba esperando al marido y no sé qué usted se encuentra en una esquina que estaba una iglesia bueno y ahí le comentó no sé qué no sé cuánto una cosa le llegó a la otra dice no aquí como dice ella no te regalará nada pero esa psicología bueno le llegó a la psicología y la psicología terminó conociendo todo de ti esas cosas que de alguna manera es curioso no sé si no lo digo pero no es la psicología no es la psicología no es la psicología no es la psicología Sí, porque yo me llevo y dije, no soy la Roger, porque no tengo ego. No soy la Roger, soy una cosa viva. ¿Qué tocarás hoy? Y aceptar, 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 aceptar. Hombre, ya no me hubiese dicho. Infalible. Es que no falla. Ni un que viniera aquí el búho lo sacaba. Bueno, yo creo que es importante que no, que dicen las religiones, es lo mismo que esto, cuando digo que necesitas la gracia de Dios y el desastre, sin gracia de Dios no haces nada. Es esto mismo, pero he incorporado un cuerpo de creencias, un sistema de representación. Este señor te lo pone prudo, no, porque también tiene muchas formas de representaciones, pero casi prudos. Uno, en palabras de Jesús, del Evangelio, mejor dicho, uno tiene que estar vigilante, pero el marido tiene que venir. Uno no puede ir a buscarlo. Bueno, bueno, esto, claro, tiene un aspecto de solidez y de verdad, pero puede hacer un efecto malo de que, bueno, no me vendrá. No, 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 no. ¿Qué pasa eso? Para solventar esa actitud de, bueno, ya veré. Ya veré. Y si no, yo es que no, yo no puedo, por tanto, no. Hay un texto en budista que dice, hasta que tú no chorres de intento y esfuerzo por la nariz, sudor no te llegará. Estas últimas palabras, ¿no? Que dice, no importa que persona tan grande o inteligente sea el conocedor del yo, lo que está enseñando aún son conceptos que le resultan gratificantes. Si lo aplicamos a lo que estamos leyendo, al mismo Nisargadatta, él a sí mismo estaría diciendo, bueno, todo lo que os estoy diciendo son conceptos que digo y son gratificantes, pero aún no sería eso. Eso es lo que está bien. Y está intentando explicar con palabras y con textos lo que no se puede explicar. En ese sentido, si tú a él le tomas como que está hablando de lo que no se puede hablar, pues, pues, tienes que descubrirle. Pero, claro, en esa dimensión hay que hablar. Pero lo que está diciendo es que el gurú lo que ha de ser es presentarse como el que habla, porque hay que hablar, pero tú ves el no sé qué en este hablar, que no es ese hablar. Ves el no sé qué en este hablar, que no es ese no sé qué en este hablar, que no es ese no sé qué, y él está advirtiendo, no hierres, coge el punto sutil que te transmito y lo demás déjalo estar. En ese sentido, la afirmación de ayer del Rius. Jordi, el teu. Va a ser, va a ser, va a ser, moda en esa cara. Dijo, todas las formas religiosas y todos los hablares son como la periferia. El núcleo está en el centro. En el centro. Ninguna de esas formas llega del todo. Sino que te hace dar vuelta alrededor del agujero negro. que es a la que te acercas, te chupará, te sacará de la dualidad. Pareció muy interesante verlo y vivirlo así. ¿Tenemos? Sí. Todas tus acciones son pasajeras. No importa cuánto duren. No sé en testigo. El mig. No importa cuánto duren. De hoy, ni la menor traza quedará mañana, ya que nada perdura. ¿Qué harás cuando termine el flujo de la mente? Esto es invitarte a lo mejor. A mi caja. A ver. Eso. Que están, que es de que naces y que estás después de muerte. Y que eso es lo que eres. Cuando el flujo de tu mente termine. Termina. No habrá otra vida. Sino que termina. ¿Qué es lo que hay cuando termina? ¿Y qué es lo que había antes de que tu madre te pariera? Eso es lo que hay. Lo que había antes y lo que habrá después. Eso es lo que habrá. Eso que eres. Es transpersonal. Lo que pasa es que hay una conclusión fácil en el ego que busca. Cuando tiene noticia de eso, dice, ah, pues yo quiero experimentarlo. Pero lo quiere experimentar como ego. O cual es imposible. Hasta que no se le cuenta. Por eso dice, hasta que no se le cuenta que es perecedero o no va a quedar. Tiene que desaparecer del medio para ti. Quien sabe realmente lo que él es, jamás critica ni censura a nadie. El mundo se encuentra amarrado por las tres cualidades. Una. Y se conoce las tres cualidades, no las critica. Mientras te consideres un cuerpo, no puede haber conocimiento directo del yo. Tiene ese conocimiento, esta persona es un charlatán que echa las culpas a diestro y siniestro. Toda la palabrería es el resultado de la conciencia corporal. El sentimiento yo soy, que todo el mundo posee, es Dios. Así que, ¿a quién vas a criticar? Quien sabe realmente lo que él es. Quien sabe que no soy Dios, sino que soy un momento de la florada del misterio de los mundos. No critica ni censura a nadie, porque ya sabe que todo es eso. No importa si es perfecto o no es perfecto. Todo es eso. Y el mundo está agarrado a los gunas. Es decir, los humanos estamos agarrados a las necesidades, etc. Las conoces y ni eso criticas. Porque eso también es el misterio de los mundos. No quiere decir que lo aceptes o no lo aceptes. Pero no lo criticas. Todo, absolutamente todo, es el aflorado del misterio de los mundos. El advierte, mientras te consideres un cuerpo, no puede haber conocimiento directo de Dios. ¿Por qué? Porque estás metido en tu boca. Y entonces no puedes experimentar la dimensión absoluta, no puedes vivir la dimensión absoluta. Porque tú te consiguieras algo, alguien, la medida que tú te consiguieras, alguien, construyes una burbuja que te impide experimentar inmediatamente, directamente, esa dimensión absoluta. Y no es tu burbuja. Entonces, si no tiene uno, estas presidencias son muy interesantes. Si uno no tiene esa noticia de mis ojos mayúsculas, es un charlatán. Y no es tu burbuja que te impide experimentar inmediatamente, esa dimensión absoluta, pues, echa las culpas a Dios que es siniestro, no se acusa a sí mismo. Y termina, el sentimiento del yo soy, que todo el mundo posee, es Dios. Que se reconozca o no se reconozca en otra cosa. Es Dios. Es esa dimensión. Él le llama Dios. Pero no es que sea un creyente. Llama Dios, en el sentido que hemos comentado en algún seminario nuestro, que Dios podemos utilizarlo nosotros como un término, un término creado de la tradición, que es convencional totalmente. No está en, está como una pieza del sistema mítico de los que nos han precedido. No, señor, creador, providente, no sé qué. Sacado fuera de eso, es un término convencional, como hombre o como cualquier otro. Pero no tothom está en un nivel de consciencia que os pude preguntar todo eso. No. Porque hay muy poca gente, ya m'entén, María, lo de mí. Y todo, y buscando problemas de conocimiento, de veces, para entenderlo todo, ¿no? Y no es fácil, ya me entiendo, es que está continuamente oberta y todo, pero no es fácil. No es culpa, no es culpa. Menys que nuestra. Porque hemos construido una cultura al cerebrero y al cerebrero de la animal de predador. Y a eso nos educan, en esto nos educan, nos socializan, nos están insistiendo continuamente. Entonces, estas oportunidades no llegan más que a unos pocos, pero ¿qué se le va a hacer? No es culpa, no es culpa de la dimensión absoluta ni de nadie. Es que nuestra necesidad de sobrevivencia es tan urgente que no nos deja tiempo para nada. En quina cultura hi ha que s'eduqui más o que una miqueta, si más no, más en qué puguin. Todas las culturas son egocéntricas. Es que no va a decir, no ni acuaz, ni acuaz, ni acuaz. No. No va a decir. Y se han hecho intentos para hacer un ambiente cultural y que esté al servicio de este reconocimiento. Por ejemplo, por ejemplo, los sistemas de monjes medievales que vivían en un monasterio, allá se trabajaban, hacían las cosas y todas sus vidas se organizaban. El corral inicial, bueno, el corral inicial, la comunidad musulmana, de alguna manera, podríamos decir, tiene una semejanza con la construcción de los grandes toastros de monjes. Porque pretendían toda la cultura, el servicio de alá y de paparalalá y que tengan que jugar juntos, que podríamos decir que es quien lo ha intentado más. Y luego, las comunidades cristianas primeras, que no les quiero decir, muy bien al comienzo, tuvieron esta posibilidad. Yo creo que más o menos lo hicieron. Pero luego se organizaron. La organización jerárquica que introdujo Pablo podría haberse utilizado también para llevar a todo el mundo a la experiencia. Pero cuando hicieron el pacto con el imperio, los colobaron. Eso fue, siglo IV, siglo V, siglo V. Entonces ya se convirtió, se convirtió en un asalinoide. No es eso. Es también tu voz. El empujo del helenismo en la filosofía. También creo yo que les dio esa señora cultura. Bueno, seguimos. Marta, por favor. Sí, estoy buscando. El respeto que otorgas al gurú es lo mismo surgirá en ti. Gurú significa ñana, conciencia. En este caso la conciencia no abre un cuerpo, sino... Es lo que te nada de ver. En este caso sería conciencia, pero muy júscula. Gurú quiere significar paragrama. En el momento está bien. Atman es el conocimiento que se ilumina a sí mismo. Atman es partícipe de la naturaleza de Dios. Su misma forma es conocimiento. El sentimiento de que tú eres, tú existes, es el alma del mundo. Recuerda esto constantemente. Deja de lado todo lo que has aprendido de los libros. Mientras creas que estás separado, deberás hacer sabana. Práctica espiritual. Todo lo que pasa o deja de pasar ocurre dentro de Dios y por la acción de Dios. Esto no es asunto tuyo. Mantener esta percepción durante todo el día es una meditación constante en el yo o el ser. Si el prana, hálito vital, se marcha hoy o dentro de 10.000 años, en cualquier caso no hay ninguna ganancia ni pérdida para el dianito. Vamos a hablarlo en detalle. ¿Y respetas al gurú? No, disculpa. El gurú no es nada extraño a ti, sino que es la dimensión absoluta de ti mismo. ¿Qué es el profeta al dianito? El profeta al dianito. El profeta al dianito. El profeta al dianito. Está buscando en tu. Lo curioso es que el conocimiento, el reconocimiento del gurú le llama lo inmanifestado. La manifestación es cuando la manifestación de la dimensión absoluta es la dimensión relativa. Está siempre en la dimensión relativa y no podemos decirlo, inventarla ni captarla fuera de la dimensión relativa. Pero si la tú la comprendes bien, comprende que es lo inmanifestado. La dimensión absoluta es esto. Es otra cara de esto, es otra dimensión de esto, pero si tú no comprendes que es más que la manifestación, que ha sido manifestado, no lo conoces. No sé si me explico. Hace reconocer que la dimensión absoluta es más que la dimensión relativa. En cuanto que es más, es frontal, es fuente de la dimensión relativa. De alguna manera estás reconociendo en su ser no manifestado. Si no, lo unirías a la manifestación. Dirías que la manifestación es necesaria para la dimensión absoluta y no. Pero desde la relativa has d'arribar a la absoluta. Sí, yo sí, pero cuando llegas a la absoluta te das cuenta de que es diferente a la relativa porque es manifestada y no manifestada. Un paralelismo de lo mismo. Por ejemplo, un paralelismo de lo mismo. No, no sería un paralelismo, sino que... Sí, yo te digo, tú que no eres nadie más que eso. Pero yo a eso no lo puedo reconocer más que en ti. Estoy reconociendo que en ti hay una dimensión que no es tu pura manifestación. No, no, no. Alma es un conocimiento que elimina a sí mismo. Alma es partícipe de la naturaleza de Dios. Es decir, alma es la dimensión absoluta en mi realidad. Es el conocimiento que se elimina a sí mismo. Claro, es como... Yo soy, he brotado y soy el misterio de todos los mundos inmensos que en cuanto yo lo reconozco, se la reconoce así. Yo soy la manifestación, un momento de manifestación de los mundos inmensos. Y aquí, esos mundos inmensos, en mi mente, en mi reconocimiento de la dimensión absoluta, esos mundos inmensos se están reconociendo a sí mismos. Es que eso es un punto muy crucial. Es que eso es un punto muy crucial. Y es un punto que te cae un clic, y si no haces ese clic, y que a más a más la sensación es tan menos. Es que hay momentos que notes como si hicisteis ese clic, pero se te escapa. ¿Ves? ¿Qué es? Sí, sí. ¿Aquí? ¿Qué es? Porque decimos con mucha facilidad. Aquí no hay nadie. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué pasó a la pregunta de esta cuestión? No sé, yo vengo de antes del Big Bang, con tanto lo que hay aquí, yo no sé. Pero ciertamente no soy en mi cuerpo en cuanto diferente de todo ese proceso. Y cuando yo reconozco esto, estoy reforzando el misterio del mundo. O mejor dicho, el misterio del mundo se está reconociendo en mí. Cuando el gurú pone delante mío esa dimensión absoluta, yo reconozco que esa es mi realidad, yo reconozco que esa es mi realidad, ese no sé qué, se está conociendo a sí mismo. Y entonces, entonces, fijaros que es por eso el dite Atman es partitivo de la naturaleza de Dios. Y entonces es cuando si tú no tienes el reconocimiento de esta especie de bucle que hace el misterio de los mundos en mi pobre cuerpo para reconocerse a sí mismo diciéndome en ese reconocimiento que eso es lo que soy. Siempre en la tentación de pensar que algo soy, ¿no? Sí. El tot. Eh? No. Pero, en mi me referencia, no el tot pensé a algo, sino el que, vean, que el tot sense tu ser de particular. ¿Sabes qué voy a decir? Es que el tot, luego no distece. El tot, ese no sé qué, no es un todo, porque no tiene partes. ¿No tiene? Partes. Ah. No es un todo. Pero, fijaros, de esta manera uno se 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 congragia con sí mismo y con la humanidad se entera. ¿A qué viene todo? A esta multitud de humanos y tal. Es la posibilidad de que el misterio de los mundos que soy yo en mi mente se reconozca. ¿El misterio de los mundos? Hay autores que dicen yo creo que es así. No se conoce a sí mismo, porque no tiene dualidad en su seno. Para conocerse tiene que tener dualidad en su seno. Él no tiene dualidad en su seno. Por lo tanto, Dios no se conoce a sí mismo. En nosotros sí se conoce. Quizá la idea es intentar aclararnos un poco en lo que representa o lo que quiere decir, que a lo mejor me dirás que está muy claro, pero bueno, el reconocer. Sí, claro. Sería más de conocer, porque de alguna manera tienes noticias siempre en esa dimensión. La dimensión absoluta siempre está en esa naturaleza, porque no hay dos. Una cosa es conocer más o menos inconscientemente, y otra es reconocer. Ya lo tiene y lo reconoce. En ese acto de reconocer, que entre ellos soy la dimensión absoluta, es un reconocer de la dimensión absoluta sobre sí mismo. No hay nada más que eso. Más que eso. Eso es lo que a mí, o sea, esto es lo que a mí le doy vueltas y vueltas y... Y es por si estigues... Y es por si estigues... Porque estás ligada luego. Por lo que es por lo que sigue. No, bueno, pues nada. La meditación que tienes que hacer es... Todo lo que veo, siento, toco, es construcción mea. Es construcción, es modelación de la inmensidad de los mundos a mi pequeño tamaño de una mujer catalana. Porque si es catalana o si no es catalana ya no... Exactamente. Ya no contempla posibilidad. Entonces, no acabas de querer aceptar que todo lo que ves está en tu claveza. No está ahí. Lo que está ahí, en realidad, es una dimensión que no cabe en tu cabeza. Cabe en tu cabeza porque tu cabeza, señorita o señora, es la cabeza de un animal depredador terrestre. Y no es más que lo que él ha modelado. Bueno, tanto la meditación que tendrías que hacer es decir... No, esto no es mi interpretación. Esto no es mi interpretación. Esta señora no es lo que le interpreto. No es como yo la vivo, la percibo, la siento. No es así. Eso está tan poco ahí como lo que ve un escarabajo pelotero en el mundo. El escarabajo pelotero tiene el núcleo y la bomboya también, la burbuja propia del escarabajo pelotero. Y fuera de esa burbuja que construye el escarabajo pelotero, no hay nada. Tú eres como un escarabajo pelotero. Métetelo a la cabeza. Y entonces tendrás la sensación que quieres un misterio en un total misterio. Quieres un abismo que no puedes ni comprender en el seno de un abismo que no puedes ni comprender. Ahí sí que ya la dimensión absoluta se reconoce. El misterio del mundo se reconoce. Pero mientras que quede una sola cosa que no reconozcas, que la has proyectado tú... Lo que pasa es que no sé. Yo, esto que me estás diciendo, estoy de acuerdo en el sentido que me estás dando, por decirlo de alguna manera, una manera del cruzadí para el reconocimiento de la ODA, ¿no? Pero yo lo que estoy intentando... O sea, mi pregunta era... A lo mejor es esta respuesta que me estás dando, no sé. Pero mi pregunta era que quiero comprender lo que quiere decir el misterio de los mundos reconociéndose a sí mismo. Bueno, pero eso tienes que... ¿Esta pregunta que hago sería... es la respuesta que me estás dando ahora tú? Si no pasas primero por reconocer que todo lo que ves y sientes, todo, todo, absolutamente todo, está en tu cabeza. Como tú... Un escrabajo también aquí se moverá. Y el chuchu también tiene su propia construcción de la inmensidad de este mundo. Pero cada animal, según la estructura de su necesidad, se construye una burbuja. En las paredes de la burbuja está lo que yo necesito para... Pero eso está en la burbuja, no fuera. ¿Qué es lo que hay fuera? La oránica, la misterio. ¿Qué es lo que eres tú de dentro? De aquí en las dos dimensiones. Eso que está ahí, que es... Está fuera de las posibilidades tuyas de concebir. Porque sólo concibes lo que está en tu burbuja. Eso es tu realidad. ¿Por qué es tan difícil? No. 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 Niña. No. 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 No existe, es lo mismo. Por lo tanto, muchas veces confundimos como que el sujeto, el individuo, el yo pequeño, mal llamado DR, llega a la DEA y no es por aquí. Es cuando desapareció todo esto, todas las construcciones mentales que antes decías, la DEA se manifiesta como DEA, que es lo único que hay. Y cuando tú estás en la burbuja, un individuo, un gurú, abre un boquete en la burbuja y te pone eso fuera de la burbuja, tú comprendes que eres eso y no la burbuja, no el ego que construye la burbuja y que todo es eso y solo eso. Pero no es un tú individual, es como que la DEA que ya hay desde el inicio en ti, que es lo único que eres, se reconoce a la DEA. No, se reconoce, no, fíjate, en ti no hay nada que puedas reconocer a la DEA más que a la DEA. Y por supuesto, porque nadie conoce a Dios sino Dios, porque lo demás conocemos lo que hemos hecho en la burbuja. Por tanto, cuando tú, tu pequeño, yo, se sale de él y reconoce que su realidad no es lo que él ha construido, la interpretación que él ha construido en la burbuja, entonces, es esa misma realidad la que se reconoce a sí misma, porque tú no eres capaz de reconocer a la DEA. Tú solo puedes reconocer a la DEA que reconoce a la DEA, sino es el sujeto que ha empezado, el yo individual, lo que he llamado a veces DR, no es nada de eso. No es yo que gracias a un proceso llego a reconocer, no, no, no es eso, no es eso, sino que gracias a que alguien me dice, tú eres la DEA, yo te puedo reconocer, pero cuando digo, puedo reconocer, es que va de A, reconoce a la DEA, y si no, yo estoy metido en la burbuja sin poder ver más que lo que yo proyecto en la burbuja. A este punto hay que meditarlo muy hondo porque todo va a partir de esta. María, ¿se podría decir que, por ejemplo, este grupo de personas que estamos aquí, tenemos la misma, bueno, en algún punto, la misma construcción? Porque al estar juntos, me refiero, en una misma forma de pensamiento, en algún punto tenemos la misma construcción. No, equivocada, equivocada, pero... No, la misma construcción. No, no te lo hacen, no es justo. En los occidentales tenemos unos rasgos comunes. Después hay los españoles que tienen unos rasgos, los brasileños que tienen unos rasgos. Y los catalanes, ¿oja? Y los catalanes. Tienen todos los rasgos de la monche. Pero luego eres tú, que tienes una burbuja peculiar dentro de este contexto de rasgos comunes. Cada uno tiene su propio... Y tiene la propia dificultad para salirse de ella. María, hablamos de, en este párrafo que hemos leído, que dice, todo lo que pasa o deja de pasar ocurre dentro de Dios y por la acción de Dios. Eso no es asunto tuyo. Es lo que tenía, no se toca. Está muy bien. Si nada de lo que vosotros pensáis que es realidad, lo es. Sino que todo eso está en el seno del ministerio de los mundos. No tiene nada que ver con ti. Mejor dicho, tú no vas a cambiar nada de eso. Porque tú no eres nadie. Tienes una representación dentro de tu burbuja. Es pedudo esto de decir que yo soy una representación de mí mismo que yo mismo construyo, que no es real. Esto viene a ser lo mismo que lo que le pasaba a Freud, que decía que Copérnico fue el primer golpe contra el ego de las personas. Luego Darwin. Luego Freud. Y ahora viene la espiritualidad. Y seguimos. Ahora voy a marcar. Sí, bueno, sí. Entonces, así, teníamos aquí, los occidentales, teníamos unas concepciones de la persona como cuerpo y espíritu. Y el sol en el centro. No, nosotros en el centro la sola son dando vueltas. Estos autores fueron cortes de martillo a estas concepciones porque mostraron que no eran como pensábamos. La espiritualidad es el mismo. Pero con una radicalidad mayor en el sentido de que no afecta a lo que los alemanes llaman la Belkanzaun, la visión del mundo. Sino afectan al individuo mismo y su mundo. Gracias. 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 Gracias.